La Iglesia es guiada por el amor del Padre Y año tras año los frutos que porta son los frutos del amor El corazón espiritual es un corazón bello Con su palabra todas las cosas se cumplen hermosamente En la providencia del Padre que guía la Iglesia Cada día ella porta los frutos y porta los frutos del Espíritu Al Padre todos adoremos, todo está en su mano A su gran nombre exaltemos el mundo guía con su amor En la providencia del Padre que guía la Iglesia La Iglesia que el Padre dio según la providencia del Padre Al Padre todos adoremos, todo está en su mano A su gran nombre exaltemos el mundo guía con su amor Al Padre todos adoremos, todo está en su mano A su gran nombre exaltemos el mundo guía con su amor El mundo guía con su amor A su gran nombre exaltemos el mundo guía con su amor Amén